Con el proyecto AMA, de Ampliación y Mejoramiento de Viviendas, la cooperativa Muricao busca mejorar la calidad de vida de una importante cantidad de asociados. Queremos llegar a más personas porque es algo muy importante, con condiciones yo diría mínimas. Y bueno, esto puede ser muy beneficioso para toda una familia para mejorar su condición de vivienda, de habitabilidad. Este es un proyecto enfocado un poco a nuestras familias tradicionales. A veces en la casa se cuenta con un solo dormitorio, por ejemplo, hay niños y están todos juntos un poco asignados y con este proyecto se puede construir una habitación más. O de repente ampliar la cocina, el baño.